Apenas amanece y se nos cae la cama Una llama colgada, espera no te vaya Aunque no creas como yo nadie te ama Por ti pierdo la calma Y se me parte el alma y quiero amarte más Tú tienes que creerme, no te creo nada Hoy hablan las miradas Me late el corazón Aunque te vayas lejos, tú siempre haces falta Quisiera darte el alma Si pierdo la razón, si no te vuelvo a ver Me curmevo y yo, no sé y no recordemos con dolor Anoche tuve una aventura Y fue mejor que hablar, no sé lo peor Y no es dejarte ir Espera lo que tengas que vivir Si el tiempo es necesario, ¿ok? Quiero recordarte haciendo el amor Mi amor Mi amor Ay, amasí Julián Neira Hoy no más Otra vez nos todas se da Somos y yo tal para cual Pero es igual Nada es igual Me curmevo y yo, no sé y no recordemos con dolor Anoche tuve una aventura Y fue mejor que hablarnos de lo peor Y no es dejarte ir Espera lo que tengas que vivir Si el tiempo es necesario, ¿ok? Quiero recordarte haciendo el amor Mi amor